Bueno mi gente pues este vídeo está a petición de algunos suscriptores la verdad no puedo mencionar los nombres porque no me las sé a veces ellos no ponen su nombre real en su cuenta pero igual esto está a petición de algunos suscriptores que decían Celso ¿por qué no das un tutorial sobre qué? sobre el FIFA entonces gente ahí está todos en la descripción por favor y que comprendan el vídeo no vamos a tardar mucho porque yo quisiera mostrarles acá pero lastimosamente youtube no lo va a permitir pero no se preocupen en la descripción está la solución para que ustedes puedan aprender cómo ubicar cada cosa en su lugar ya que requiere un poco de experiencias pero igual esto es para los nuevos usuarios que se están ingresando al canal así que no olviden suscribirse y tocar la campanita para que youtube les notifica para cuando yo suba vídeos y si chicos entonces acá les dejo con la solución de tutorial de instalación sobre este hermoso juego porque muchos ustedes andan pidiendo entonces acá como siempre aprovecho un poco de mi tiempo para que ustedes puedan disfrutar de esto mi gente así que no olviden suscribirse entonces ahí estamos estamos siempre activos en cuanto a instalación sobre este juego es muy facilito en 5 minutos lo puedan instalar en su teléfono eso sí así que nada mi gente nos daríamos viendo en mi próximo vídeo chao chao